Espera, aquí, 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 hasta aquí. Espera, no te muevas, ¿eh? Espera, ¡eh! ¿Ya lo tienes, Javier? Ya lo tengo, ya lo tengo. Venga. Vale, hasta el mismo punto. A ver, 14 por 3, 21. Anda, mira, pareces una zapata de lundas 3. Espera, espera, que ya lo tengo, mira. Aquí está, 201 kilómetros cuadrados. Anda, pues entonces sí que tenía razón. Claro, ya te lo he dicho. Almudébar es el municipio más grande de la provincia. Es más grande que Huesca. Sí, sí, sí que es cierto, pero yo también tenía razón, ¿eh? ¿En qué tenía razón? Pues en que nos iba a llevar un ratico a hacer esto que llevamos aquí toda la mañana. Pero, ¿sabes qué te digo? Que ya que estamos en Almudébar, vamos a ver qué se cuece por ahí. Ala, venga, yo invito que has ganado la apuesta. Pues vengo. Entre las sierras de Alcubierre y Loarre se encuentra Almudébar, el municipio más extenso de la provincia. Su más célebre personaje es Pedro Saputo, pero nosotros hemos conocido a unos cuantos almudemanos también muy queridos por sus paisanos, que nos han enseñado los secretos de sus guisos. En el bodegón, además de tejer, hemos aprendido cómo se guisan unas sopas afogadas. Aunque es de mala educación, nos hemos chupado los dedos de nuestras manitas al probar unas dulces manitas de cerdo. También probaremos las madejas de ternera de Manolo en la Fuente de los Tres Caños. Además de peinar una trenza, te la puedes comer, pero no sabíamos que en Almudébar te dan los besos más ricos del mundo. Nada mejor que subir a un lugar alto para contemplar unas buenas vistas. Desde aquí se puede divisar todo el pueblo. Las bodegas enterradas en la tierra, los campos, los huertos... Pero alguien nos va a contar qué más cosas interesantes hay por aquí. ¿Qué tal, Manuel? Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Manolo de Dios, concejal de fiestas y jotero. Más que conocido en Almudébar. ¿Dónde estamos, Manuel? Pues mira, aquí estamos en la ermita de la Virgen de la Corona, la cual aquí vive nuestra patrona del pueblo, que es la Virgen de la Corona, todo el año. Qué bonito. Y bueno, pues esto es de origen musulmán, ¿vale? Y según cuentan y ha parecido, esto estaba todo minado con pasadizos por todo el pueblo, ¿vale? Y en alguna construcción de alguna casa, alguna rehabilitación, ha salido algún pasadizo. Bueno, en mi casa ha salido uno. Qué bueno. Pero tenemos constancia de que han salido muchísimos más. O sea, que eran las escapatorias del castillo. Sí, bueno, ya sabes que en los asedios antiguamente, pues bueno, pues había todo este tipo de salidas y entradas que las empleaban para todo esto. Pero bueno, las vistas que hay desde aquí, pues como podéis comprobar, son estupendas. Allá hacia el sur, pues tenemos toda la huerta de Almudébar, la huerta de cereal y la huerta, huerta de las hortalizas, ¿no? Aquí hacia el norte, pues tenemos el monte de las crucetas, ¿vale? En la cual están todas las bodegas, ¿vale? También tenemos nuestra iglesia, ¿vale? Y en la cual se puede ver uno de los mejores museos 10 y sonos que hay en Aragón ahora mismo. Bueno. La verdad que es que tenemos muchas cosas para ver. Y también podéis ver que está aquí muy cerquita el centro de interpretación del vino, ¿vale? Que es una cosa estupenda para verla, ¿no? Claro, tantas bodegas aquí, pues claro. Tantas bodegas, evidentemente, tenía que haber un centro de interpretación del vino. Bueno, luego si queréis, quedamos en la Fuente Tres Caños y preparamos un besote. Me parece bien porque hay mucho que ver, ¿eh? Venga. Por supuesto, no dudamos ni un momento. Vayamos a conocer ese centro de interpretación del vino tan interesante. Vaya, esta vez el paseo ha sido corto, ya que el centro está pegadito a la ermita. Hola, Ramón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido al Museo del Vino. Muy bien. Un placer estar aquí en el bodegón, que es lo mismo que el Museo del Vino, ¿no? Sí, señor. Ramón Nasarre, del Centro de Interpretación del Vino. Si te pierdes, te guía. Además, sabe mucho sobre la elaboración del vino. Ramón, estamos en el Centro de Interpretación, aquí en Almudébar, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues aquí puedes encontrar, aparte de lo que es el Museo del Vino, hay una pequeña parte de agricultura, lo que es lo de la cebada y almendro y olivos. O sea, que es lo que se cultiva aquí en Almudébar. Es lo que se cultiva aquí en Almudébar. Tenemos esa parte por un lado y por otra la vid, que es lo que más se dedica en lo que es aquí en el Museo del Vino. Bueno, Ramón, ¿qué más tenemos por aquí? Pues aquí tenemos, Javier, herramientas todas que se empleaban antiguamente de trabajo. Claro. Que hoy hay algunas, hoy en día aún se siguen empleando, como por ejemplo la del número 5, que es un gaviño. El 3, que son unas tijeras, que aún no es el mismo modelo, un poco más moderno, pero se siguen utilizando. Pero estos cubos ya no, ¿eh? Estas portaderas, no, esto es una portadera grande y una portadera pequeña. Sí, señor. Y la verdad que Almudébar, una tradición de bodegas espectacular, ¿no? Sí. O sea, hay muchas bodegas aquí. Sí, sí, tienes, pues por ejemplo, aquí por ejemplo te salen 400, no están aquí todas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿451? ¿451 bodegas? Están atadas en el ayuntamiento, sí. Madre mía. Hay tres cerros aquí en Almudébar. Ajá. Está el de la Corona, que es en el que estamos ahora, es el de Otal y el de las Cucetas, que es este que vemos aquí. Son bodegas familiares, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, Javier, así hacían antiguamente, a pico y pala, hacían... Las bodegas. Esto era un rompeespaldas, era esto. Pues sí. Nuestros abuelos que estaban fuertes como el vinagre. Fuertes. Fíjate, a pico y pala. Y todo roca, ¿eh? Todo roca y... Y se convirtía en esto. Sí, porque lo hacían con el pisón. Con el pisón, con esto. Cógelo y verás lo que pesa. Esto, mira que se me cae en la uña. La dejaste esa polvo. La uña y el pie. Ya te digo, pesa. Pues con eso lo machacaban. Toda la piedra que sacaban, la machacaban, la rompían y la echaban a las capazas. Sí, señor. Cómo me gusta a mí Almudébar, ¿eh? Las raíces nuestras. Todavía quedan esas bodegas, dices, 450 y una bodega. Madre mía, una maravilla. Me gustaría echar un vistazo, ¿eh? Vete por aquí, fuera, por detrás de la corona y verás. Bueno, pero ¿qué haces aquí? Mira, ya lo ves. Aquí estoy echando un poco de vino en la botella. Y qué bien, ¿eh? Vaya bodegas que tenéis aquí en Almudébar, ¿eh? ¿Te gustan? Sí, bodegas. Esta es muy bonita, ¿no? Muy pequeñita, muy cuca. Esta es muy pequeña, pero bueno, lo suficiente. Muy bien, ¿no? Da su función. Sí, sí, sí. ¿Y hay más grandes aquí en Almudébar? Claro. ¿Sí? Hay bodegas pues para peña, para las fiestas, para hacer merienda con los amigos. Bueno, eso ya es más que bodega, ¿eh? Eso ya se da la utilidad para divertirse, ¿no? Claro que sí. Pero la finalidad es guardar el vino. Es guardar el vino. En estas cubas que tienen años. Y años. La madre de este vino tiene bastante tiempo. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es probarlo, si te parece, ¿no? Venga, pues. Porque aparte que tenéis aquí un museo, ¿eh? La de cosas que hay aquí. Para lo pequeñica que es. Tenéis aquí el tocadiscos de David Guetas este, ¿no? Sí, casi, casi. ¿No te parece? Este ya habrá sonado alguna vez, ¿eh? Unas cuantas veces. Pero tú no lo has escuchado, ¿no? Yo seguro que no. Creo que eres muy joven para escuchar este tocadiscos. Un poco joven. Oye, pues vamos a echar un brindis por Almudébar y por todas sus bodegas. Claro, por todas sus bodegas y por la gente que las ocupa. Claro que sí. En definitiva es lo que merece la pena. Venga, muchas alucé. Son las famosas hilanderas de Almudébar. Pero no tengas miedo, Javier. Acércate. No será mucha mujer para mí solo. Que no, que no, que es broma. ¿Qué cuentan las chicas más guapas de Almudébar? ¿Qué me cuentan? Sí, el Javier, el de los guisos de la televisión. Me voy a sentar con vosotras un rato. Qué guapo que estás así. Más joven. De momento dejamos a Javier muy bien acompañado. Y volvemos con Daniel. ¿Habrá llegado ya al pueblo? Pues parece ser que no. Ha preferido pararse en casa de Félix Bolea, un polifacético almudébano que nos ha abierto las puertas de su casa. Hombre, Félix. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Ya tenía ganas de conocerte. Igualmente, que te vea unos días por la tele, pero así en Día Natural no. Al Día Natural ganamos. Claro, mucho mejor. ¿Qué patio más bonito tienes? Oye, qué verde. Oye, hacemos lo que podemos. Me han dicho que eres un todoterreno de la cocina. No, soy un aficionado. A la cocina y a otras... Sí, poco. A la cocina y a otras cosas. Soy un aficionado en casi todo. Entonces, hay una coprilla de aquí, que más o menos me viene el pelo y me viene bien. Que es este tío que aquí veis, es un gran tirador de barras. Rallador y empacador, y entre todo, casi nada. Más o menos es eso. Pues vamos a demostrarlo. Vale. Félix Bolea, aficionado de muchas cosas, muy querido en su pueblo, y guisa unas deliciosas manitas con sus propias manitas. Pasa por aquí. Bueno, Félix, cuando me has dicho que, además de la cocina, te iban más cosas, ¿a qué te referías? A esto que vamos a ver aquí ahora mismo. Ah, muy bien. Vamos a sentarnos y lo vemos. Lo vemos, pues mira. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que hacemos también un poco de licor. ¿Ah, sí? De estilería tienes. Sí, de estilería casera y para consumo de partículas, sí. Entonces, para aprovechar, por ejemplo, todos los borfolios y el oliejo de las uvas, pues normalmente hacemos un poquito de licor. A ver qué licor tenemos por aquí. El blanco, que es la madre más o menos de todo, es este de un poquito así. Este tiene valentía. Sí, y esta es la base y a partir de ese trabajamos con otro tipo de cosas. Este es de hierbas, que también está bastante aceptable. Este es de moras, que es aprovechar también lo de frutor de bosque, también es curioso. Buen color tiene. Curioso, hemos sido uno. Y este, que es de regaliz, que no es fácil encontrarlo por ahí, pero porque es regaliz de palo, que es ya casi una reliquia encontrarla. ¿Del auténtico? Del auténtico, sí. Pues me encanta el regaliz de palo. ¿Pues quieres probarlo? Venga, sí. Vamos a echarnos, que así cocinaremos mejor. Pues muy bien. Y adelante. La sensación que tengo en la boca es que acabas de masticar un palo. Exacto, de los palos de esos. Es que ahora la gente joven ya no es fácil que se acuerde de esos sabores, pero bueno, están ahí. Muchos no sabrán lo que es un regaliz de palo. Y esto es normal, pues porque sacamos lo que son los ojos de la uva, pero, claro, hacemos vino también. Aunque decía Braulio Foz aquí, que los Languedar tenemos una hermosa facilidad para con vinos, con uvas buenas, hacer vinos malos, pues vamos a tratar de quitarle un poco la razón. Y aquí tenemos uno que se cosecha, lo hace mi hijo, y es cosecha nuestra y lo etiquetamos nosotros. Y como ahora está muy de moda el tema de catar y estas cosas que todo el mundo hace son cosas rarísimas a veces, pues se nos ha ocurrido catar. Si os lo quieres leer. Se os ha ocurrido catar y has puesto tú la catar del vino. La catar hecha un poco en condiciones. Vamos a ver qué nos pone. Si al probar este caldo viene a tu nariz el aroma de los frutos del bosque, si tu paladar reconoce la huella vaga de una trufa o la llamada ultramarina del café o la vainilla, esto es muy profundo. Es demasiado. Tienes un problema y yo en tu lugar iría al otorrino y me lo haría mirar. Porque aquí no tenemos bosque, el carrascal está lejos y el mar ni se ve. En cambio, la cuidada selección de la uva y la garantía de sus 16 o 17 grados, consiguen que este tinto sea la compañía ideal para alifaras y cánticos. Es un poco quitapenas y un mucho afloja verdades y resulta calentador en cabeza, enredador en lengua y tropezador en pies. O sea, vino, solamente vino. Y acojonante. Más o menos. El más sincero, la más sincera cata que he leído yo nunca en un vino. Me alegro. ¿Qué te gusta? Sí, vamos a la mesa guisonearia, que es lo interesante, ¿no? Bueno, ¿qué receta vamos a hacer, Félix? Vamos a ver una receta, por lo menos de mi casa de toda la vida, desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre, mi mujer. O sea, todos lo manejan. Entonces, es muy sencilla, pero es un poco extraña porque no se ve mucho. Es el tema, es unas patas dulces, porque aquí los mondongos casi siempre se hacen más tirando a dulces casi para postre. ¿Unas manitas dulces? Manitas de cerdo, sí. Patetas lamineras, como aquí hay que llamar. Qué bonito nombre, patetas lamineras. Por ejemplo, aquí los diminutivos son así, más o menos patetas y esas cosas. Muy bien, ¿y en qué consiste este platico, pues? Pues mira, es un plato muy sencillo. Es cocer las patas, que ya las tenemos aquí, ya he visto cocidas, que es simplemente con agua, cabeza de ajos, unas hojas de laurel y sal. ¿Cuánto tiempo las cuesta? Y un chorotón de aceite, más o menos por encima, sobre una hora y media, que es hasta que esté en un poco así, Ignacio. Y luego, vamos ahora a proceder, que es muy sencillo, es pasarlas por huevo, pasarlas por harina, pasarlas por pan rallado, y una vez que han salido, es que toco un poco de aceite con papel de cocina, pues es mezclar azúcar y canela y rebozarlas ahí. ¿Azúcar y canela? ¿Es una versión de las torrijas? Sí, pero con manitas de género. Pero con animal dentro, sí. Pues sí, para lo menos es esto. Este es el tipo de cocina que me gusta, porque si lleva tantos años es porque está bueno. Si quieres ves calentando el aceite y anota la recetica que está, no se me escapa. Vamos, Daniel, anota todo, que tienes que aprender cómo se guisan esas manitas lamineras. Y Javier, ¿cómo le estará yendo con las hilanderas de Almudébar? No me lo puedo creer, si al final vamos a aprender de todo. Por supuesto, tú vas a creer tú que solamente es cocina y cocina y cocina, habrá que aprender de todo. Y ahora no me distraigas, que lo hago bien, ¿está bien así o no? Muy bien, Javier, campeón. Es que se me escapa, no lo veo. Le vamos a contratar al grupo de hilanderas. Pues hala, uno más. Las hilanderas de Almudébar. Nelly, María Pilar, Trini, María José, Maruja y Elena. Unos cuantos años de historia nos contemplan. Pero, ¿vosotras a qué os dedicáis, Nelly? Pues mira, nosotras nos dedicamos a demostrar el trabajo de la lana de las ovejas, que era un oficio muy antiguo y estaba perdido. Ajá. Entonces lo hemos recuperado y íbamos por muchos sitios. Y mira, el oficio es escorpinar, lavar la lana primero, escorpinar. Lana de las ovejas, escorpinar. Cardar. Cardar. Hilar. Hilar. Torcer y tejer. Ya está, y con eso ya, fenomenal. Exactamente. Hacemos todas las prendas que llevamos. Sí, señor. Beduques, bufantes. ¿Solamente con lana de las ovejas se hacéis o no? No, que también hemos trabajado el pelo del perro Mastín del Pirineo y somos las pilas hilanderas que lo han hecho. ¿Qué es esto, no? Esto es la insignia nuestra. Esto es vuestra insignia, que es un trajecito de un muñeco, ¿no? Sí, sí, sí. Y también sé que habéis colaborado con un libro de recetas. Muy bien, sí, con la asociación de Amar de Casa hemos colaborado y hemos hecho recetas antiguas. Y sobre todo las sopas afogadas, que queremos que la gente las vea, cómo se hacen y que aprendan un poco de nuestros abuelos. Y que no se pierdan, sobre todo, que no se pierdan esas cosas. Pues yo tengo una idea. Podemos hacerlas nosotros, porque yo sé que nos va a ver mucha gente y así podemos conseguir que cada vez, si a uno le apetece hacerlas, pues mira, eso es lo que hemos ganado. Pues muy bien, mira, detrás tenemos el bodegón, que es del ayuntamiento y si queréis, podemos hacerlas ahí. Venga, Javier, mira, te he dicho afuera que te iba a enseñar a hacer unas sopas afogadas que tenemos en mi pueblo. Entonces son unas sopas muy antiguas que las hacían nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Me vas a ayudar? ¿Qué las hacemos? Hombre, es muy claro que te voy a ayudar. Lo que haga falta, cuéntame que necesitamos lo primero. Primero la cacerola. Entonces vamos a echar el aceite a la cacerola. Luego seguiremos con las demás cosas que hay que echar. ¿Y qué más cosas hay? Pues mira, están los ajos, está la ramita de perejil y de tomillo que vamos a echar en el puchero. Luego la sal y una vez que hayamos frito las sopas en la cacerola, entonces escudillaremos, como decimos aquí, y echaremos el agua en la cacerola que estarán las sopas fríticas. Muy bien. O sea que son unas sopas de ajo, ya está, ¿no? Son parecidas, pero más bonitas y más chulas. ¿Más bonitas por qué? Y más en fiestas que se ríen. A ver, ¿pero por qué son más bonitas? Porque después llega un proceso muy bonito de batir la clara a Montenevado y luego se deja subir para arriba y queda muy bonito. Nuestros deseos se cumplen. Nos hacía falta un guiso para acompañar el vino y ahí está. Pero hay que ponerse manos a la obra. En casa de Félix ya llevan rato cocinando. Vamos a ver cómo van esas manitas. Bueno, el aceite está calentándose. Te voy echando una manica, te las paso por harina mientras batas los huevos. Muy bien, de acuerdo. Venga, perfecto. Como se nota que me lleva a ventaja esto, hombre, ¿verdad? ¡Oh, qué maravilla! Vaya pinta que tienen las manitas, Félix. No tiene mala pinta, la verdad que sí. Y ahora ya solo falta el rebozo. El rebozo, simplemente vamos a mezclar lo que es la canela y el azúcar, un poco así para que vaya mezclándose todo y luego pasaremos, como hemos hecho con el pan rallado, las pasarán por esto y ya directamente a la boca. Muy bien, pues... Pero, seguramente, aunque hayamos acabado de hacerlas, pasarlas, esperaremos un poquito, si tenéis si os va bien. Yo ya tengo ganas de probarlas. Sé que va a venir una amiga mía, que también hablando de mondongo dulce, pues hará alguna tapa parecida sobre esa base. Si os parece bien, sí, con mondongo dulce. Lo prometido es deuda. Luego volvemos, porque ahora no queremos perdernos cómo va el guiso en el salón del bodegón. Bueno, ahí va. Paciencia, que aún queda un poquito para comer. Muy bien, Eli, ya tenemos el aceitico, los ajos... Y los ajicos que se están friando sin que se quemen. Claro. Porque si no, sería amargo. Hombre, claro. Al que más son los ajos. Oye, qué olorífico sale ya, de los ajicos. ¿Y ahora qué vas a echar? Pues voy a echar el tomillo y el perejil en el cuchero. Ala, pues venga, tira. Cógelos. Que eso le va a dar un toquecico a campo. Muy bueno. ¿Qué pa qué, eh? Un sabor muy bueno. Sí, señor. Y el tomillico, que de aquí de Almudebar también, ¿no? Todo, todo, todo de Almudebar, todo casero. Ah, entonces anda. Y primero, ¿por qué ahí? O sea, los dejas ahí. Porque esto escaldaremos las sopas aquí. Con esta agua, así. Cuidadín, que está hirviendo. Y ya está. ¿Y con las migas de pan, qué? Ahora. Pero vamos a quitar los ajos para que no se pongan amargos. Si no, el ajo quemado, se hace mal. Ahora, que guisar así con este fuego es otra cosita también, ¿eh? Sí. ¿Eh? Mira, mira, Javier, es que en casa estamos acostumbrados a lo otro. Pero el hogar es lo más bonito y lo más antiguo. Claro, y lo mejor. De verdad. Claro que sí. Entonces yo ahora necesito la sopicas ya. Alala. Para echar. Qué bien cortadicas, ¿eh? Y el pan, anda, que el pan es flojo, ¿eh? Bueno. Y es que el hórzico desprende eso. Lo aceite, ajo y pan y el olor que tal es. Vamos a echarle la huica. Ahí, ahí. Agua, que eso es una infusión más que agua, ¿no? Anda, anda. Ven aquí, ven aquí, echa más. Fíjate qué colorcito ha cogido, ¿eh? Que es una buena sopica, ¿eh? ¿Eh, Eli? Más buena sabrá cuando se coma. Sí, sí, hombre, claro. Bueno, ¿y ahora lo tenemos que dejar aquí? Sí, pero retiradico. ¿Retiradico? Un poco del fuego, sí. Bueno, ¿y qué va a hacer Trini ahora con esos huevos? Pues separar las yemas de las claras. Y echaremos las claras aquí en la caserola. Sí. Y luego ellas batirán las claras a punto nevado. Sí. A ponerla allí. Lo último que haremos es echar las claras batidas. Pues ahora estamos mezclando las yemas con las sopas. Sí. Ahora el perejil con eso. Sí. Bueno, pues hala, a punto de nieve. Oye, Nelly, ¿y esto que has puesto aquí, estas brasas que has apartado, para qué son? Pues mira, vamos a tapar la cacerola. Sí. Y entonces vamos a poner las brasas alrededor de la tapadera, para que vaya subiendo la clara. O sea, tapas y esto encima. Sí, y ahora esto encima. Ah, amiga, es que antes, como no había hornos... Claro. Esto es lo que hará... Se tenía que hacer el invento este, ¿sabes? Las abuelas eran muy agudas. Vaya, vaya lo que tenemos aquí. Cuidado, nos quemen y se me caigan. Vaya, vaya. Venga, ¿qué vas a servir? Sí, pero luego hay que cortar los cintos de esto también, ¿eh? ¿Qué me he quemado? Hombre, que está recién hecho. Está muy rico, sí, señor. Enhorabuena, ¿eh? Están buenas, ¿verdad, Javier? Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues mira, ahora de las sopas tenemos esa trenza de tolosana. Mira. Para que la probéis que es muy buena. Exacto, está riquísima. Y la mejor manera de conocer todos sus secretos es acudir al lugar donde se hace. La tolosana. Dicho y hecho, aquí estamos. Y nuestro anfitrión es el mismísimo Luis Tolosana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Javier, bienvenido. Panadería, pastelería, tolosana, ¿eh? Efectivamente. Sí, señor. Aquí los tienes en Almudébar. No podía pasar yo por Almudébar sin conocer los secretos de la trenza, ¿eh? Y te agradecemos vuestra visita. Y si no te importa, me gustaría hacerme, ya que habéis venido y tenéis un recuerdo vuestro, me gustaría hacerme una foto que nos la agarra, Raquel. Hombre, una foto y mil, la se hagan falta. A ver, ¿dónde está esa Raquel? A ver esa foto. Luis Tolosana, jefe de producción de Tolosana. Sus explicaciones dan gusto y no son nada empalagosas. Bueno, Luis, aquí es la madre del cordero, ¿no? De aquí sale la famosísima trenza de Almudébar. Efectivamente. Aquí nace, se reproduce y digamos que termina en el horno. En el horno, ¿no? Oye, ¿cuántos años lleva esto de la trenza de Almudébar? ¿Cuántos años lleva? Mira, llevamos ya 31 años haciendo las trenzas. 31 años, ¿eh? No existía antes. Es un producto que es vuestro. ¿Lo habéis inventado vosotros o cómo? Sí, no. Vamos a ver, esto es un producto que los hacían unos amigos de Pastelero de Logroño. Hacíamos intercambios para coger cada una especialidades del otro. Y lo que hicimos es un producto como la trenza, que nos gustó mucho, reformarlo. O sea que eso ya estaba hecha, esa base. ¿Y vosotros qué es lo que cambiasteis para conseguir este exitazo? Echamos mantequillas, mucho más rica que la margarina. Y luego, sobre todo, es las largas y lentas fermentaciones. Bueno, ¿aquí es donde empieza la masa madre? Sí, empezamos primero la masa madre, que será para la trenza dentro de tres días. Ahora vamos a hacer la masa de trenzas, que es harina, agua, huevos, azúcar y sobre todo, sobre todo, la materia principal, que es la masa madre o el pie natural que hacemos. Ajá. Y esta, si lo he entendido mal, es la que hicisteis ayer. Efectivamente. Luis, ya tenemos la masa laminada, ¿no? Sí, prácticamente está laminada y ahora lo que hay que hacer es cubrirla con yema, que es uno de los principales ingredientes, y luego recubrir todo con frutos secos y pases maceradas en rojo. Oye, Javier, ¿por qué no me ayudas? Hombre, lo estoy deseando. Pues ya me atrevo yo. Ya lo ves, que es muy fácil. Ya me atrevo, ya me atrevo yo. ¿Qué es lo que toca ahora, Luis? Una vez ya repartido. Una vez repartido lo que hacemos es cortar rectángulos, que los rollamos, y una vez hecho el rollo lo que hacemos es luego partirlo por la mitad y trenzarlo. Ya lo vas a ver. Yo quiero verlo. Ya verás. Venga, Ramón. Sois muy enrollados, ¿eh? Bueno, y ahora el último paso, ¿no? La sección peluquería, ¿no? Efectivamente. ¿Te atreves a trenzar una? Pues no lo sé. Vamos a ver. El que falla es el que no prueba, ¿no? Algo así será. Más o menos. Muy bien. Ahí va. Dispuesto a contratar. Una vez los sacamos del horno, que parece que ya están, pero todavía no, ¿no? Podría faltar el remate final. El remate final es el glaseado. Bueno, es poco, ¿eh? Y si no te importa, me gustaría que vieras la especialidad que tenemos de chocolate, que son los besos de Aragón. O sea, que tenéis más cosas, aparte de esto. Muchísimas. Pues vamos a verlo, ¿eh? Vete conmigo. Sí, pero espera, espera. Vamos a disfrutar con esto un poco, ¿eh? Bueno, pues esperamos un poco. Está clarísimo por qué salen tan sabrosas estas trenzas. Las preparan con mucho cariño. Bueno, recuerda llevarle una a Daniel. En casa de Félix no se pierde el tiempo. Marisa nos va a enseñar el secreto de su tapa, el cubilar. Hola, Marisa. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Encantado de conocerte. Igualmente. Me han dicho que eres una experta cocinera y sobre todo te gustan las tapicas. Me encantan las tapas, sí. Y de mondongo dulce, además. Sí, en mi casa es muy típico el mondongo dulce. Mejor que eso. Marisa Labarta, dueña del restaurante Requitos, almudemana de pura cepa, desde la cuna. Cuéntame, ¿qué tápica vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tapa que se llama el cubilar. El cubilar, qué bonito nombre. Sí, que es el nombre de un campo de mi madre. Y lo puse porque lo hago con forma de cubo y lleva todo de matacía. Panceta, torteta dulce, patata y ajo. Con eso hacemos en mil hojas, lo metemos al horno y una vez que lo sacamos del horno lo cortamos en cubos y ponemos la cabeza de jabalí y la longaniza. Qué rico va a estar y qué original. Y lo decoramos con un aceite de pimentón. Muy bien, pues yo si quieres te he hecho una manita, si me pones a faenar. Sí, empezamos. Tú si quieres vas rallando la patata y la torteta y yo mientras voy cortando la panceta. La torteta también está rallada, Marisa. Muy bien, pues ahora vamos a añadir el ajo que hemos picado. Un ajico picado. Un ajito picado. No mucho porque si no sabe demasiado bajo. La pancetita curada. Pancetita curada, muy bien. Y le vamos a echar un pelín de sal porque si no con la patata igual se nos queda un poco soso aunque lleve sal. El sabroso del tocino, ¿verdad? Sí, vale. Ahora le das una vuelta y mientras tú le das una vuelta voy a untar el molde con aceite para meterlo en el horno. Muy bien. Perfecto. Entonces lo que haces es engrasar una bandejita para que no se pegue. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Bien mezcladico? Muy bien, sí. Venga, perfecto. Ahora ya lo puedes echar aquí. Te lo vuelco por aquí. Y lo vamos chafando un poco para que no se queden agujeros. Mira, ¿sabes? Te voy a pasar la cuchara y lo chafas tú porque esto seguro que con las veces que has hecho esta receta le tienes pillado el punto para que luego al desmoldar quede una pieza. Esto lo tiene que hacer la cocinera. Muy bien. Nada, solo es así un poco. Pues bueno, me voy a ir al horno. ¿Al hornico? ¿Cuánto tiempo lo vas a poner? Pues media hora, por ahí a 180 grados. Va a estar riquísimo. Aquí vengo con el milhojas. ¿Ya está listo? Ya está listo. Lo vamos a desmoldar y vamos a poner a cerrar tapa. Muy bien. ¿Vale? Ahora llega el momento un poco arriesgado. Ahora llega el momento arriesgado a ver si se nos ha... Pero con la precaución que has tenido de ponerle aceitico seguro que va a caer. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, de momento muy bien. A la primera. A la primera. Muy bien. Oye, qué buena pinta tiene. Sí. Todo cocidito. Entonces ahora nosotros pues hacemos cuadraditos. Enséñame cómo la montas. Cortamos así. Y entonces ahora cogemos la cabeza de jabalí con la longaniza. Longaniza frítica, qué bueno. Lo ponemos así. Y en este biberón tenemos pimentón con aceite de oliva. Muy bien. Pimentón cico dulce. Dulce. Y ya. Y ya si quieres lo decoramos con un poquito de romero. Perfecto. Que hemos cogido del huerto de Félix o del jardín de Félix. Oye, qué chulada. Me encanta. Tiene un aspecto buenísimo. No me extraña que esta tapa triunfe. Sí. Pues mira, vamos a hacer otras dos que somos tres y nos vamos para adentro a probarlas con las manitas. Vale, muy bien. Vamos con Félix. Te echo una mano. Y ya estamos listos. Hala pues. ¿Nos vamos para adentro? Nos vamos para adentro. Ya te la llevo yo. Félix, ya estamos aquí. Llegáis a punto. Acaba de abrir el caldo que justo ya vamos para darle. Muy bien, ese famoso caldo tuyo. No lo sé si es famoso. Ahora lo veremos. Oye, me has dejado en buenas manos, ¿eh? Porque la tapica que me ha enseñado a hacer Marisa. Está gloriosa, esplendorosa y... Oye, ahora pues, que sirvo para ahí. La cámara tengo enfilada ya, ¿eh? Muy bien. Y esas manitas buenas, bien. Bueno. Con tu vinico, todo bien maridado. Ahí está. Pues tengo ganas de probar las dos cosas, porque son bien originales. Muy bien. Y no las he probado ninguna de ellas. Ni la tapa ni las manitas. Vamos a bendecir como aquí. Que se, que bendecir las mesas, ¿no? Todo tuyo. Esta es la bendición de Sancomamos. Que no venga ninguno más los que estamos. Y si alguno tiene que venir, que vengan andándole de Madrid. Esta es de Mariano y Antonio de Hulera. Dos próceres de Almodera que emparezcáis en los dos, pero... El legado, pero vive. Tenéis sorna aquí, ¿eh? Tenéis sorna. A darle, pues. A darle. A la taqueta, buen provecho. Por una voy, dos, vengáis. Si os agarráis tres, no os caigáis. Tiene que estar buena la tortita. Yo no vivo aún porque pierdo tiempo. Oye, Félix. Yo creo que me he quedado con ganas también de... El de regaliz estaba tremendo, pero el licor de moras me gusta. Y aquí se lo va a morder. ¿Eh? Lo va a morder. Oye, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias por haber venido vosotros. Eso, a vosotros por haber venido. Si habéis pasado bien, encantado de haber compartido los últimos pasos. Me voy de aquí con dos recetas riquísimas, no las conocía, económicas y con producto de la zona. Así que por vosotros. Por vosotros. En un momento, vaya fiesta se ha montado en casa de Félix. Pero debemos marchar, porque tenemos que ir al encuentro de Javier. Al que también le van a dar unos cuantos besos. Y estos sí que son dulces de verdad. A ver, Luis, ¿qué es eso de los besos de Aragón? Mira, es una especialidad de bombones que tenemos desde hace no muchos años. En el que conjugamos una pasta de frutas de las frutas más típicas de Aragón. Como el melocotón rojo, el abaricoque, el higo, la cereza y la manzana. Bueno, ¿y esto qué es? Aquí tienes melocotón rojo. Hemos hecho una pasta de melocotón rojo para darle una textura de, digamos, como de crema al bombón. Normalmente los bombones no se suelen conjugar fruta con el chocolate. ¿Y eso qué es? Aquí lo que hacemos es algo típico en Aragón también, las almendras. Es un praliné de almendras en el que hemos especiado, porque queremos darle también sabores de aromáticos de Aragón. Este con lavanda. Tenemos normalmente con lavanda, tenemos con tomillo, romero, depende de la fruta, a la asociamos. A melocotón le ponemos lavanda porque le pega un poco más. ¿Vale? Señor, esto está como muy aturronado, ¿no? Sí, no deja de ser el praliné, no deja de ser algo parecido al turrón. Claro, me recuerda al turrón blando ese, ¿no? Efectivamente. Sí, señor. Y vamos a convertir el praliné en una llandulla, que es el relleno del bombón. Hay que extender, igualar, dejar que cristalice, que lleva su tiempo a una determinada temperatura, como son 16-18 grados. Vale, porque si no, ahora no podríamos cortarlo, ¿te refieres? No, ahora estaría demasiado tierno para cortarlo. Tenemos aquí ya unos bombones que han pasado ese proceso. O sea, estos son los vesicos. Mira, estos son los vesos de argón. Aquí se ve lo que es la fruta, que en este caso es higo, y el praliné, que hemos puesto un praliné de almendra, pero que con el higo le ponemos unas especias típicas de Navidad, como la canela, el anís en grano y por ahí. Buscamos que nos den recuerdos que hemos vivido ya, ¿no? Sí, claro. Por eso son recuerdos. Efectivamente. Si no, no serían recuerdos, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bueno. Ya lo sabías. Qué bueno. Tatiana, muchas gracias por hacer mención a la repera, ¿eh? Ya veo quién es la que decora al final estos vesos de Aragón. Efectivamente. Muy bien, pues aquí tenemos el producto terminado ya. Sí, aquí lo tienes. Y si no te importa, esto es tal y como queda, la distinta variedad, con distintos sabores, colores y bien explicado. ¿Te acuerdas de la foto que hemos hecho esta mañana? De la entrada, sí, como no me voy a acordar. Pero bueno, pero también te dedicas a la fotografía. Pero vaya, pues oye, qué bonita. Esta sí que me la voy a llevar, ¿eh? No, esta te la puedes comer. No la rompas, ¿qué haces? Pero esta, ¿cómo que me la puedo comer? ¿Es de chocolate? De chocolate, todo. Pero ¿cómo que me la puedo comer yo a mí mismo? Te comes tú a ti mismo. Ay, mira. Pues pido a ti, me pido la nariz. Muy bien. ¿Qué hay más? Toda para ti. Claro. Ay, qué bueno. Impresionante. Por cierto, ¿a que no sabéis dónde estáis? Es el camino natural de Pedro Saputo, el almudebano más conocido desde hace muchísimos años. Bueno, mejor será que alguien más entendido nos lo explique. Manolo, ¿echando un traguico? Pues bueno, la verdad es que sí. Es que bien con el aguica. Aquí está la Fuente de los Tres Caños, como podéis ver aquí a la derecha. Esto es un abrevadero. Y luego allí está el lavadero donde las mujeres en el pueblo bajaban a... Donde está el mentidero, ¿no? No, ahí, ¿eh? Bueno, ya sabes las historias. Bueno, pero lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Estamos en el camino natural de Pedro Saputo, catalogado como el Quijote Aragonés. Es un personaje de leyenda, justicia, pero también, con todas las anécdotas, pues era un héroe aragonés. Todo en tono irónico, jocoso y demás. Bueno, oye, viniendo para acá, he visto una ganadería de vacas que me ha llamado la atención. ¿Tú sabes algo? Pues sí, bueno, aquí al lado tenemos a un vecino, que es José Antonio Ramírez, que él te explicará y... Pues yo sí me acercaré. Las puedes ver, ¿eh? Claro, las vaquicas de la zona, las conoces y luego me cuentas. Sí, señor, yo sí iré a verlas, sí. Oye, ¿qué más cositas se pueden hacer aquí? Podemos hacer unas mollejas con vino viejo. Hacemos una cosa, vosotros os vais a mirar ese fuego, yo voy a ver si encuentro José Antonio, se llama este hombre. ¿Vale? Y voy a ver si veo las vacas y luego os cuento. Ahora nos vemos. A ver, vale. Venga. Pableta, ¿cómo va el fuego? ¿Ya está listo? Aquí está, pues vamos a... Sus clavos destruidas en esa sartén y madera plantea, ¿eh? Ya lo has regulado, ya está bien, de potencia. Venga. Bien. Aceite. Venga, pues el aceitico lo primero. Échalo a tú, Daniel. Vamos con ello. El aceite. Oye, este aceite con este colorzico de oro que tiene... Pues este aceite es de la cooperativa de Albuébar. Un aceite buenísimo. Buenas amas, ya, Daniel. El color lo tiene... Me cago en diez cómo huele este aceite. Ojo, eh. El aceite que tenemos en Aragón es una cosa fuera de lo normal. Es genial, es genial. Muy bien, ¿y con qué atacamos ahora? Venga, pues con la cebolla. Cebollica. Me cago en diez, sí calienta la almendrera. Hombre. ¿A qué te crees? Pero bueno... Echaremos... ¿Pertenear frío hace poco? Pimientico. El pimiento. Ahí están. Y los ajos. ¿Vale? Perfecto. ¿Le ponemos un golpecito de sal ahora que vaya absorbiendo ya? Sí, sí, claro. Venga, pues. A darle un golpete ahí. Ahí vamos de poco en poco. Y luego ya rectificamos. Venga, va. Que esto está ya bien pochadico y bien bueno ya, ¿eh? O sea, que sacamos el sofrítico y atacamos con las mollejas, ¿no? Sí, ya. Ahora automáticamente echamos las mollejas. Que se calentarán. O sea, este es el agua, ¿eh? Sí, sí, ya estoy notando ya. Me estoy cociendo yo también. Ojo no le eches por la mano, ¿eh? Que este tiene que irlo a la tele. A hacer más programas. Pero es salir sano y salvo. Venga, pues ahora las mollejicas, ¿eh? Mollejicas. Que las has limpiado tú, ¿verdad, Manolo? Sí, las hemos limpiado bien limpicas, ¿vale? Luego lavadas con vinagre, cambiándoles el agua. O sea, ya ves qué pinta tienen. Blanquicas. Bien blanquicas. Y bien buenas. Mollejas de ternera. Esto sobre todo tiene que estar muy limpio. Esto hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy bien. Para que no sepa fuerte y que tenga un sabor agradable. ¿Cómo lo ves, Manolo? Sí, yo creo que, ¿eh? Yo creo que sí. Más vale quedarse cortico y luego atacamos. ¿Cómo lo llamamos? El fuego. El fuego, tú no te apures de fuego. Bueno. Tú preocuparte las mollejas. Aquí cada uno tiene su labor, por lo que veo, ¿no? No, no, no. Muy bien. No se ríen, ¿eh? Manolo, ahora que las mollejicas están doradas. Pues ya el tocínico. El tocínico. El primero. Eso es, que lo he picado así en taquicos. Para adentro. Dale vueltas, Paulita. Ahí. Ahora vamos a echar ya la carne picada también. Toma, Daniel. Para adentro. Sí. Carnecica picada. Sí. Y los piñones ya seguidos. Muy bien. Los echamos. Mételos. ¿Vale? Muy bien. Seguido también echaremos ya las patas. Las paticas de cerdo. Que ya están cocidas y todo. Ya cociditas. Ya para que cojan. Paulita, dale vueltas ahí bien. Lecho, Paulita. Ya está ahí, chao. Venga, pues para adentro. Venga, que te traigo el vino viejo. Gracias. ¿Pero este es para mí o para el guiso? No, que he guardado más para que luego lo probemos. Vale. Para que veas que bueno es. Pero este es para el guiso ya, directo. Este vino te lo da a reír, ¿eh? Sí, ¿no? Perfecto. Y las seticas hay que esperar un rato, ¿no? Sí, que se haga un poquito la carne, ¿vale? Muy bien. Y el tocino, ¿vale? Y ya echaremos las seticas, ¿vale? Perfecto. Y el pimenta. Muy bien. Oye, ¿desde cuánto lleváis cocinando? Hombre, pues nosotros ya llevamos unos años. Más que nada también la peña gastronómica que tenemos. Ajá. Hacemos migas para todo el pueblo cuando nos lo piden. ¿Para todo el pueblo? ¿Cuántas personas son? Pues mira, la última vez que hicimos fue el mayo para San Isidro y se repartieron 1250 raciones de migas. Eso hay que verlo, mire, mire. Eso es digno. Y Pableta hizo salmorrejo para 450 a los andarines que vienen, la jorgeada que vienen andando de Zaragoza a Huesca. Los andarines. Los andarines, ¿qué se llaman? Y repusieron fuerzas con el salmorrejo de Pableta. Salmorrejo que hizo Pableta. 450 raciones de salmorrejo. Vaya, vaya. Quiere decir que en cantidades industriales. Sí, sí. Aquí. Pues que esto es almohadra. Claro. Es que las cosas no se hacen o no se hacen. A lo grande. Claro. Pableta, ¿cómo lo ves? A ver si lo vas a pasar. Ahí, ahí, vale, vale, vale. Vale, rojo. Está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Daniel, que hay que echar el caldo ya. Muy bien. El caldico de cocer las manitas, que cubra un poquico. Sí. Venga. Y ahora cocer. Diez minuticos. Y ya está, ¿eh? Para darle, ¿eh? Daniel se queda en muy buenas manos. Mientras, Javier va a conocer de cerca a unas amigas muy interesantes. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Echando un vistacico. Así es, cuidando del rebaño. José Antonio Ramírez, ganadero, nos habla de vacas con mucho gusto. Hay que ver, José Antonio, cómo ha cambiado el cuento, ¿verdad? Antes había muchas vacas en Almudébar, vacas de leche, grandes explotaciones, y ahora tú y tu primo sois los únicos que... Los únicos que quedamos con vacas ya. Vacas, sí. Y antes había, pues, por decir, había 30 familias en Almudébar que tendrían en los bajos de las casas, en los patios. Ahí tenían 8 o 10 vacas de leche. Y van defendiendo, pues, la vida de esa manera, claro. Claro. Esto no era como ahora. Y que los críos... Llegaba el vecino con la lechera... Claro, claro. ...no un litro de leche. Pem, pam, ahí... Los críos enseguida le daban a la madre el duro, los dos duros, para que fuera por el litro y medio de leche, donde estaban ahí todos los cazos, donde se medía. Y con esas lecheras, vamos, para adentro, ¿no? Y esas mujeres... Algún crío compraba menos leche, ¿eh? Que de la cuenta. Y esas mujeres lo abundantes que iban. Sí, sí. Solo tenían que coger del cato que vendían la leche y por ahí... Sí, sí. Se notaba. En las casas que tenían 5 o 6 vacas para vender leche, ya lo creo que se les notaba. Y ahora han quedado, pues, estas vacas que, bueno, que raza son. Pues, aquí tenemos las limusinas, son las dos rojas que vemos. Sí. La parda nuestra de toda la vida de Huesca, de la montaña, es la marrón aquella. La parda. Y luego tenemos la charolesa, que es la blanca. Esa blanca ahí, la charolesa. O sea, que viene por ahí, es una... Sí. Esa es una vaca muy maja, la charolesa. O sea, que con estas vacas que tenéis hay tres razas diferentes aquí, ¿no? Aquí hay tres. La variedad para poder discutir. Ya, ya. Porque una cosa de las que tenemos, con mi primo sobre todo, es a ver quién tiene mejores las vacas. Sí. Las mías más gordas, la tuya es mejor, la mía... Bueno. La competitividad. Me decía un carnicero, dice, de estos terneros que hacéis aquí vosotros, hasta de las orejas sacamos filetes. No te digo nada. Pues, José Antonio, un poco más de vacas ya sé, ¿eh? Ya si voy por la calle y me encuentro alguna, ya sé distinguirlas, ¿eh? Ya sé cuáles son las pardas, las limusinas... No te eches a correr, ¿eh? No, no, no. Además, yo soy muy torero yo, ¿eh? Bueno, encantado de conocerte. Venga, mucho gusto. Tendrás mucha tarea y no quiero entretenerte. Yo aquí sigo con ellas. Venga. Venga, adiós. Hasta pronto rato. Adiós. Claro, vuelve con Daniel, porque en la Fuente de los Tres Caños se está cocinando algo rico, rico. Buena pintica saca esto ya, ¿eh? Sí, señor, buena pinta tienes. Hombre, Javier. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Daniel? Bien, maño, ¿qué? Bien, ¿no? Bien, mira qué pintica tiene esto. Vamos a la mesa, ¿eh? ¿A la mesica? Venga, al ataque. A probarlo, que esto, vamos, huele que alimenta. Bueno, pues esto ya está aquí. Venga, pues, ya hago los honores. Oye, ¿qué habéis hecho aquí? Pues esto son unas mollejicas de ternera con vino viejo. Sí, ¿eh? Anda, anda. Bueno, por cierto, mi amigo Pableta, que es el vino de él, bueno, es espectacular. La madre tiene más de 100 años. ¿La madre de Pableta? No, la madre del vino. Ah, qué bueno. Hacemos luego 92, casi cerca, ¿eh? No lo ves, cómo ahí va. Por ahí, por ahí. Pero ojo. Iba la cosa cerca, porque aquí... Te hemos traído un poquito para que lo gustes. Aquí la gente vive muchos años, ¿eh? La verdad que sí. También he estado con unas señoras. ¿Ah, sí? Bueno, 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 bueno. Lo que he aprendido ni te lo imaginas, ¿eh? Ni te lo imaginas, porque son para comerse las hilanderas de Almudebar. Bueno, pues Almudebar es grande, pero Pableta y Manolo no te los pierdas, también son grandes, ¿eh? Ahora lo vas a ver la sobremesa que va a ser divertida, porque son una pareja de cachondos que para qué. ¿Tú te has quedado con la copla para hacer esto? Esto cae en la pera. Haremos una versióncica, pero me ha encantado la casquería, ya sabes que me vuelvo loco. Vengo con una pena, porque he estado viendo cómo se hacían las trenzas de Almudebar y no las puedo hacer, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no, pues eso luego hay que saber hacerlo. Y eso no saben más que la torosana, y punto y se acaban. Por algo las hacen como las hacen y les va como les va. Claro que sí. Bueno, yo voy a comer estilo albañil, como digo siempre, primero mojado por la pared. Eso es. Y luego echaremos la maseta, ¿no? Anda, que nos habéis dejado sin vino a Pableta. Hombre, hombre. Aún Óscar, a un estacazo. Bueno, Pableta, ¿no? Es tu nombre. Pues ala, mucha salud. Salud. Y para Mudebar, que hay... Venga. Buena gente aquí, ¿eh, amigo? Para que tengáis la cocina. Por todos vosotros. Qué rico, ¿eh? Oh, qué rico. Bueno, y eso está bueno, pero en la boca está mejor, ¿eh? Sí, señor. Ya hemos llegado al final de nuestra estancia en Almudebar. Nos vamos realmente satisfechos. Hemos disfrutado mucho con sus habitantes, con sus recetas y, sobre todo, hemos aprendido mucho. ¿Verdad, Javier? Pues sí. Las sopas afogadas, las manitas lamineras, el guisico, la trenza de Almudebar... Todo muy rico, pero yo también he aprendido cosas y casi palabras, más que nada. ¿Qué has aprendido? Escucha, ¿eh? Atiende. Gargajo, estropajo, escarabajo, zarandajo, escupitajo... Bueno, bueno, eso no son palabritas, eso son palabrotas, claro. Pero eso a ti, ¿quién te lo ha enseñado? Pues Pedro Saputo, Javier, ¿quién si no...? A ver, a ver, espera, cuéntale eso. ¿Cómo que Pedro Saputo? Ah, pues es que tiene mucho vocabulario, Pedro Saputo, entonces tiene palabricas muy graciosas y me las he aprendido. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Aquí todos acompañan. El pueblo es precioso, la comida buena, la bebida también. Y vosotros que sois más majos de majos... Va, que había las cerdas a punto de parir. Estas están a punto de parir. Sí, les quedan cuatro o cinco días. ¡Qué peligro! Cien por cien cerdo.